Voy cambiando de lugar, mutando así mi piel, perdiéndome otra vez Sin saber que es lo real, buscando sin temor en donde descansar Y esta vez, detengo aquí mi hogar, patio de inmensidad Sicio de cascader, sin pensar, mañana al comenzar marchándome otra vez Me dejo deslumbrar Voy sin rumbo, sin señal, dejándome llevar, buscando identidad Sin miedo a descubrir la nueva realidad, me arriesgo a disfrutar Y esta vez, detengo aquí mi hogar, patio de inmensidad Sicio de cascader, sin pensar, mañana al comenzar marchándome otra vez Me dejo deslumbrar Hoy disfruto mucho más, me dejo impresionar, me animo a aventurar Sé que nada será igual, pero me arriesgaré a estar en libertad Y esta vez, detengo aquí mi hogar, patio de inmensidad Sicio de cascader, sin pensar, mañana al comenzar marchándome otra vez Me dejo deslumbrar Buen día amigos, ¿cómo andan? ¿Cómo están todos? Hace rato no aparecen las ambas por acá enfrente Ya no estamos despidiendo de Ushuaia, estamos camino a Puerto Almanza No estábamos seguros si ir o no, si ir directo a Torquino o parar ahí Pero bueno, si no lo hacemos ahora, no lo hacemos más Así que vamos a conocer el pueblito Puerto Almanza Es un pueblo pesquero, ¿no Nico? Sí, donde se pesca centollas Y Nico va con antojo de comprar y probar centollas Así que voy a contar algo que nos pasó recién Nico no sé por qué, pero Nico ama que los motoqueros los saluden Él los saluda a los motoqueros y él tiene el día completo Ya está hecho, está feliz Y recién pasaron cuatro y metan bocinazos y lo hacían así Nico quedó Quedó muy contento el pibe Acá estamos amigos con los virus empañados del frío me imagino Bueno, desde la ruta 3 agarramos a la ruta J Para seguir camino a Puerto Almanza Se ve que es un lugar lindo Una duda que recién le pregunté a Nico y no supo qué contestarme Es por qué se llama con letra ruta J En vez de tener números como todas las rutas que conocemos Si alguien sabe, que nos deje en los comentarios Exactamente, sabemos que hay ruta J, ruta D creo Y F y otras rutas más por eso Acá en la isla particularmente Pero bueno, si alguien sabe y nos dice Buenísimo Estamos enamorados del camino y de la vista Si, es un camino de montaña increíble, está hermoso Muy lindo, nos da un poco de miedo porque hay unas partes que se de como mojado Y tenemos miedo que patine el auto Pero... Cero Acá a mi izquierda tenemos un lago hermoso gigante Wow Y un bosque re verde acá Y el bosque, ni hablar del bosque Las casas Muchísimas casas hay Todas altas ¿Ven? De eso lo digo yo Que esa agüita tenemos miedo que patine Pero... Hasta ahora venimos afando Esto si te parece Alaska realmente Si Está re bueno Nosotros que veíamos los programas de Alaska Es bastante similar Si, las casas, todo Si, 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 tremendo ¿Por qué? Kino ¿Por qué? Llegando Quiero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero Y ya estamos llegando Ya llegamos, mejor dicho, a Puerto Almanza Con esta hermosa vista Ya vi un menú que decía Centoche por ahí ¿El precio lo viste? No Alfajores de Centoche Ah, mira Ya para yo, ¿verdad? Amigos, allá hay un señor No sé quién será Que nos hizo seña de que vayamos Nos saludó re desesperados Y bueno, que vayamos No sé qué querrán No sé si nos conozcan No creo que nos conozcan No, no creo Pero bueno, vamos a mercando Esperen eso, qué lindo Amigos, ahí se puede ver Puerto Almanza Puesto de prefectura, gendarmería Y las personas que nos llamaban Eran seguidores Es re loco que nos sigan de acá Nos conocían Sí, no sé si eran seguidores Y tuvo que Pero nos conocían Tenían visto el auto por lo menos No, igual eran seguidores Pues nos escribió por Facebook Ah, no dije nada entonces Así que Nada, recopado Nos explicaron Viven de la pesca, obvio Centolla Centollón Mariscos creo que también Ah, salmón también Nos contaron de las tribus indígenas Que había acá en la zona Amigos, y allá enfrente se puede ver Puerto William Que pertenece a Chile Y acá podemos ver a la Armada Argentina Ahí vemos un cañón Ahí podemos divisar otro cañón Apuntando hacia Chile No sé bien en qué año Pero en algún momento Entre el 78 y el 80 creo Hubo un conflicto Que estuvo a punto de comenzar Una guerra contra Chile Por el hecho de estas tierras, ¿no? Así que por eso hay cañones Apuntando a Chile Acá hay otro cañón Estoy mostrando todo esto Porque bueno Es una base importante Del lado argentino Y acá vamos a pasar Por el río Almanza Catalazán Y esto es Bahía Almanza En el canal de Beigli Bien transparente el agua Vean esto, amigos No sé qué será Pero está agarrado a la piedra Las patas de una centolla creo que es Ahí hay otra Vean amigos La escuela de Puerto Almanza Lleva el nombre en honor a los 44 héroes Del submarino Ara San Juan Bueno amigos Las dos personas que nos recibieron acá en Puerto Almanza Uno es Rolo Que nos escribió por Facebook Vi una publicación nuestra Que vendíamos artesanía Y nos quería conocer Y la otra persona es Pancho Ambos son pesqueros Y nada Ahora les vamos a mostrar el puerto De acá de Puerto Almanza Y contarles un poco Cuál es la función de este puerto Ahí se pueden ver los barcos pesqueros Gracias a estos pescadores Y a estos barcos pesqueros Ushuaia se alimenta de centolla Y otras especies marinas Que se venden a gran valor en los restaurantes Pero todo sale desde acá Y acá en la costa está lleno de mejillones Miren Con estas jaulas Atrapan a las centollas ¿Qué habrás comprado? Empanada ¿De qué? Dos de centolla Y dos de salmón Algo teníamos que comer No nos podíamos ir de acá De Puerto Almanza sin comer ¡Qué rico! La centolla del plato Está a dos mil quinientos pesos ¡Wow! Y creo que en Ushuaia Estaba a cinco mil o seis mil pesos Dependiendo No alcanzó por el plato Centolla La empanada de centolla 300 pesos cada una Y la de salmón 250 ¡Wow! Bueno, vamos a probar Vamos a probar Bueno, amigos Vamos a probar las empanadas andando Porque ya se nos está haciendo tarde Y tenemos que llegar a todo el vino Esa es de... Centolla Centolla A ver, Nico ¡Ay! ¡Qué divino! ¡Me chorríe! ¡Me manchó! ¡Mmm! Está riquísima Está salada ¿Sí? Sí ¡Ay! ¿Está buena? ¿A qué estás a acordar? Está muy buena Pero me estoy manchando todo Tiene una banda de verdura también ¡Mmm! ¿Te gustó? ¿Se ha probado? Sí, está buenísima ¿Sí? Está, bueno La verdad que está buenísima Voy a comer yo Bueno, es mi turno Nico no me puedo filmar Así que me autofilmo Y está riquísima Está buena Está buena Yo creo que me puedo comer Dos docenas tranquilamente Porque siento que no te llena Está rica Siento que ya probé esto Y en otra vida comí centollas Está buena Está muy buena Tenemos que probar algo Por lo menos Haciéndolos desear Empanada de centolla Bueno, toca la de salmón Vamos a probar la empanada de salmón Ahora ya le di Ceroilleta al bebé Está más buena De la de salmón Me parece ¿Te gustó más? Tenés un primer plano acá ¿Te gustó mucho más? Sí, como que tiene más sabor O más cuerpo No sé cómo decirlo La carne O es más carnoso No sé cómo decirlo A ver A ver No, Sammy no lo puede probar Así que Mire nomás ¿Aprobada? Sí, súper La de salmón está riquísima Qué raro es Está riquísimo Es rico Las dos me gustaron por igual Sí Y me comería también Dos docenas de salmón Sí Yo también Bueno, había que Sacarse las ganas Con un poquitito No más O sea Está muy buena Las dos Sí El chico estaba hablando Y lo corté Si están de vacaciones Y tienen la posibilidad Cómprense en una docena Para cada uno O el plato O el plato de centolla O de salmón Sí Gente ¿Cómo cambian los planes? ¿No? Qué loco Nos estábamos yendo A Puerto Almanza Estamos en una subida Y nos encontramos Con las chicas De Aventuras De Meari Que hace un montón De tiempo Nos veníamos cruzando Con ellas Y con los chicos De La Bondio Así que Medio que nos convencieron Y vamos a pasar noche acá En realidad Queríamos Porque está hermoso lugar Pero nos daba cosas Estar solos Sí Estar solos Con tanto frío Así que ahora Bueno Somos tres vehículos Que vamos a pasar la noche Acá en Puerto Almanza Así pueden ver Cómo cambian los planes De un minuto para otro Y acá estamos amigos Con los chicos De La Bondio Argenta Con Diego y Vale Vamos a comer unos calzones De Queso y Atún Y Queso y Choclo Acá estamos con los chicos Vale y Diego De La Bondio Argenta Hicieron calzón Como les dije hace un rato De Choclo y Queso Y Aceitunas ¿No? Y Cebolla Y Cebolla Y este Lo mismo Pero tiene Atún Así que acá Vamos a comer Papá Qué rico Papá no Mamá Qué rico Mamá Lo quería mostrar Eso pero Hoy no se maneja más A lo mucho Ya A lo mucho Corte Corte A los humos En La Vega Hoy Vamos a hacer El buceo De Nocturno Bueno amigos Después de haber cenado Con los chicos Nos vamos a dormir Y mañana Vamos a ir a un lugar Que queda como A 12 kilómetros De acá Nos dijo Un pesquero Que podemos llegar A ver Ballenas Así que Ojalá Mañana veamos Ballenas Hasta mañana Buenos días Mis amigos Acá estamos Ahí está Sammy Comiendo Vénganse como A las 10 de la mañana Y estamos haciendo Tortas fritas Ahora les paso a mostrar Acá está Jesse Haciendo los bollitos Nico iba a hacer fuego Pero bueno Está Muy húmeda la leña ¿No po? Sí Lo vamos a hacer En la barnallita De alta montaña Y miren Qué hermoso día Nos está tocando Por acá Un saludo Y puto Gracias por ver el video. Bueno amigos, ahí están las tortas fritas haciéndose, íbamos a hacer fuego, pero está muy húmeda acá la arena, así que salió acá en la cocinita. Acá vamos a hacer más tortas fritas, Jessy, y miren la Asami. La Asami encima nuestra siempre. Entretenida con un huesito. Hay cequilín. Que ricas tortas fritas se vienen. Bueno, después de las ricas tortas fritas y los ricos mates, nos estamos yendo 12 kilómetros más lejos en busca de ballenas. Nos dijeron que se suelen ver ballenas por allá, así que nada, no perdemos nada yendo. Es el no suerte. Y ojalá que podamos ver, aunque sea una de lejita, ya con eso estamos contentos. Y dicen que el lugar es mucho más lindo de lo que estábamos ahora. Miren amigos, lo que es la vista. Impresionante. Unas bajadas estamos teniendo con el auto, ¿no Pú? Sí, subidas y bajadas. Subidas y bajadas impresionantes. Aprecien eso amigos, qué locura. Bueno amigos, acá hemos llegado y acá están las señoras del Meari. Estamos en Puerto Pirata. Puerto Pirata, qué hermoso, miren, no hay una maca en el árbol. Maldía de pescadores. Qué lindo. Sí. Y acá estamos amigos, en Puerto Pirata. Pertenece a la vecina comunal de Puerto Almanza. Estamos acá en un muelle. Ya está Jessy vaciando la cámara porque se quedó sin memoria. Está Jessy sacando fotos. Ni unita ballena se ve. Creemos que las ballenas o los lobos, si es que hay, salen a la mañana o a la nochecita. Llegamos tarde, bebé. O al atardecer capaz. Bueno, estamos yendo acá a una cascadita. Creo que cascada de los duendes o del duende, algo así. El camino está muy bien señalizado. Ya va Jessy con Sammy. Tengo que pasar por ese puentecito. En este lugar amigos, todo bosque, hay que pasar entre todas esas raíces y arbolitos. Estamos llegando amigos, una caminata de unos 20 minutos. Guau. Cascada de los duendes o cascada del duende. Y acá estamos amigos, en otra cascadita que no pensábamos que la íbamos a encontrar. Y de casualidad la encontramos, así que acá estamos. Ahí está Jessy haciendo la producción de fotos. Bueno amigos, acá nos vamos a sacar una foto en la famosa hamaca de Puerto Pirata, que yo no la conocía la hamaca esta. Yo tampoco. Así que nada, nos vamos a sacar una foto acá. Miren amigos, el barquito. Está hecho de madera y telgoporro me parece. Bueno amigos, ya estamos pegando la vuelta de Puerto Pirata y vamos camino a Toluín. Sí, igual Puerto Almanza los chicos quieren comprarse en Toluín. Acá nos estamos comunicando con los chicos. Porque estamos en una subida heavy. Ahí lo estamos subiendo. Son las 7 de la tarde y se está poniendo muy frío. Se siente el refresco y bueno, estamos manejando oscuras casi ya. Hace un rato salimos la ruta J. Hermosa. Hermoso de su lugar, sí. Pasamos ahí todo el día ayer. Estoy cansada, me doy mucho la cabeza. Llegó ganas de acostarme y ya dormir. Ya estamos en el paso Garibaldi. Miren esa luna. ¡Wow! No, 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 no. Miren aquella luna. Tremendo. ¿Qué más nos puede regalar este Ushuaia, eh? Terrible, vimos todos los climas, todos los paisajes, en todos los horarios. La verdad que sí.